El pastor Eduardo Vargas tiene una invitación para toda la gente de Peñas Blancas y zonas cercanas a esta comunidad de Pérez Celedón. Es el Festival de Vida que llega este sábado 18 de junio. Esta día hemos puesto Festival de Vida porque hemos entendido que la gente, no solamente acá en Pérez Celedón, sino en el mundo entero, necesita algo más, está buscando por algo más. Es en más, entendemos que es esta palabra que llamamos, es una palabra que llevamos de bendición para la comunidad de Peñas Blancas. Y hemos visto la verdad, la gloria de Dios, donde quiera que hemos ido, en los Estados Unidos, acabamos de hacer una en Tiras, en Curriabat y en muchas partes del mundo. Entonces por eso se llama Festival de Vida, en cual llevamos vida a la comunidad donde se organiza la actividad. En este caso va a ser Peñas Blancas, acá en Pérez Celedón. Peñas Blancas será la sede de una actividad que ya se realizó en otras partes del país y fue todo un éxito. Hay personas que se están congregando acá en una iglesia, en Pérez Celedón, que se llama la iglesia de River. Y hemos escuchado que la gente dice, pastor, ¿por qué no vas a Peñas? Vieras que la comunidad está creciendo mucho, la juventud con drogas, con adicciones, muchos problemas en los hogares, hay mucha pobreza, porque además de que llevamos una palabra de Dios para la comunidad, también llevamos una bendición, que es un diariecito. Vamos a estar donando diarios allá en la comunidad de Peñas Blancas y nos han dicho que hay mucha gente que en Peñas Blancas no tiene que comer, que familias, mujeres solteras que no tienen ni una bolsita de arroz en su casa. Entonces, obviamente, nuestra misión es, la palabra de Dios nos envía a darle de comer al que tiene hambre. Los organizadores escogieron muy bien la hora para que todas las personas que quieran se acerquen y pasen un momento muy agradable. En Peñas Blancas vamos a estar en Salón Comunal de Peñas Blancas y vamos a empezar a las 4 de la tarde. ¿Por qué a las 4? Porque entendemos que hay mucha gente que tiene niños, no queremos hacerlo muy tarde, de las 4 a las 7 de la noche. Mientras la gente se registra y todo, empezamos creo que 4 y media por ahí. Entonces va a ser un evento bonito, va a haber música en vivo, también vamos a tener música en vivo, vamos a tener juegos para los niños, va a ser una actividad familiar excelente para que la gente venga. Y así que los invitamos, aprovechamos la oportunidad para invitar a las personas que nos están mirando que se dejen llegar a Peñas Blancas. El Festival de Vida llegará este sábado, 18 de junio, a Peñas Blancas, aquí en el Valle del General.